Café, oso, café. ¿Qué ves? Veo un pájaro rojo viéndome. Pájaro rojo, pájaro rojo. ¿Qué ves? Un pato amarillo viéndome. Pato amarillo, ¿qué ves? Pato amarillo, ¿qué ves? Veo un caballo azul viéndome. Caballo azul, caballo azul, ¿qué ves? Veo una rana verde viéndome a mí. Rana verde, rana verde, ¿qué ves? Veo un gato morado viéndome. Gato morado, gato morado, ¿qué ves? Veo un perro blanco viéndome. Perro blanco, perro blanco, ¿qué ves? Veo una borrega negra viéndome. Borrega negra, ¿qué ves? Veo un pescado dorado viéndome. Pescado dorado, ¿qué ves? Veo una maestra viéndome. Maestra, maestra, ¿qué ves? Veo unos niños viéndome. Niños, ¿qué ven? Vemos una maestra. ¡Ay, ay, ay! Vemos... ¡Ay, ay, ay! ¡Gigi! Vemos a todos los niños viéndonos. Niños, niños, ¿qué ven? Un oso café, un pájaro rojo, un pato verde, un caballo azul, una rana verde, un gato morado, un perro blanco, una borrega negra y un pescado dorado. Y una maestra viéndome a mí. ¡Ay, qué bien lo estás leyendo, Gigi!